La propuesta de un enfoque pedagógico para el consumo, la producción y la transmisión de información coloca el acento en la calidad del mensaje y una perspectiva ética que conecte la diversidad de las expresiones humanas desde el respeto, la solidaridad, el diálogo y el sentido crítico y objetivo de la realidad. De eso se trata la alfabetización mediática e informacional que promueve la UNESCO. Ir más allá del hecho instrumental de la intermediación tecnológica, de la atractiva instantaneidad de las redes sociales, de la complacencia de la aprobación social en la forma de like y reproducciones y apuntar al desarrollo de capacidades que definitivamente edifiquen el entramado para una ciudadanía mundial, conectados e iguales en la diversidad y en la pluralidad. La expectativa es que estas habilidades puedan mejorar la capacidad de las personas a los fines de identificar y cuestionar el lenguaje de odio en línea, comprender algunos de sus supuestos y prejuicios y alentar la formulación de argumentos para enfrentarlo.